¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Hoy les traigo un nuevo hito. En este video estamos haciendo un video casual. La verdad es que me he comprado un dispositivo que ya por el título saben que es. He venido aquí en mi cocina. No olviden que tenemos también, de paso les digo, este video de la marca Thermos. Estoy aquí en mi cocina para sacar este cuchillito bien firmidito para cortar la caja con la que ha venido este dispositivo. Que ustedes ya por el título ya obviamente saben que es. Yo la verdad es que decidí comprarme este dispositivo porque ya he estado gastando más o menos un poco de dinero en estos deshumidificadores que son muy simples la verdad. Estos de aquí. Les voy a mostrar aquí en mi ropero. Estos de aquí. Voy a dejar por aquí el cuchillo. Estos de aquí. Entonces, sí funcionan, pero obviamente esto ya tiene varias semanas ahí. Y ese es su límite de capacidad, ¿no? Obviamente la humedad que hay aquí en Lima es bastante. Yo hace prácticamente un año no sabía que era la humedad, la verdad. Vivía en la sierra de mi país. Y bueno, como pueden ver, he comprado este deshumidificador. Porque como les digo, ya la gota que rebalsó el vaso fue esto. Que bueno, este es el cojín de mi hijo. Y como pueden ver, quiero ahí que ustedes vean. No sé si se puede observar por lo menos en la cámara. Sí, sí se puede observar aquí. En esta parte de aquí. Hay manchas de humedad como de hongos que se están creando. No es suciedad, como les digo. Es este tipo de hongos. Y para que ustedes se den cuenta de la gravedad de tanta humedad. Miren aquí mis zapatillas. Ojo, también ahí un saludo al amigo de Raptor que me vendió estas zapatillas. La verdad es que espectacular estas Nike Air Max 95. Miren este zapato que tengo aquí. Miren. No pensaba que estaba tanto. Yo me acordaba que estaba con humedad. Pero ya esto es increíble. Miren cuánta humedad. Cuánto moho es. Cuánto moho. Miren, miren ahí, miren. Wow. Ustedes dirán. Sí, qué cochino eres Luxor. ¿Cómo no vas a limpiar tus zapatos? La verdad es que esto los utilizo para reuniones. Pero ustedes pueden ver de que hay tanta humedad. Es increíble. Miren, cuando yo le paso aquí mi dedo. Obviamente esto es moho, ¿no? Esto es todo lo que crece por esta tantísima humedad. Miren, miren cómo está este. Está peor todavía. Es algo increíble. Yo, la verdad es que ya cuando vi estas manchas ya del cojín de mi bebé. Ahí decidí comprarme un dispositivo. Que ojo, ustedes dirán. Sí, Luxor, pero ya con tanta humedad. ¿Por qué no compraste hace tiempo estos dispositivos? Uno, que no hay muchos revisados. Me decidí también porque vi un video del amigo Lobotech. Que es también aquí peruano. Un youtuber peruano. Saludo amigo Lobotech. Un seguidor aquí de tu canal. Y hacía un revisado de este tipo de, digamos, de deshumificadores. De otra marca. Sin embargo, obviamente no me quedaba todavía claro cómo es el funcionamiento. Y sobre todo el que tiene el amigo Lobotech. Creo que es un poco más costoso que el que tengo aquí. La verdad es que el que me costó aquí. Tengo aquí mi boleta. No piensen de que lo he comprado así nada más. Me lo han regalado por publicidad. No. Lo he comprado. Lo tengo aquí la boleta. Yo les voy a decir el precio al final. Porque como pueden ver estos documentos son porque he comprado con garantía extendida. Que es un precio más, obviamente. Para que te den garantía. Lo he comprado para prácticamente toda mi vida. Cuatro años. Cuatro años de garantía. O sea, cinco años. Porque este dispositivo tiene un año de garantía. Y he comprado cuatro años más de garantía. Ya les voy a decir al último el precio. Así que ya ahí voy a darles un poco el tema de cómo es el precio. Me voy a disponer a hacer el unboxing. Porque este dispositivo va a quedarse aquí en este cuarto. Porque es el que tiene más humedad. Como ustedes se han dado cuenta. Tengo otro cuarto. Pero la verdad es que la humedad no es tan alta como el de aquí. Ahora. Lo que yo les quiero decir es. Vamos a hacer el unboxing. Voy a cambiar de cámara. Ahora, en estos momentos. Listo. Entonces, aquí voy a tratar de hacer la grabación con una sola mano. Que es algo muy, muy difícil. Pero esta es una grabación tal cual. Miren. Yo quiero decirles que también tengo estos dispositivos. Que son para deshumedificar. Tú le colocas aquí una especie de. De como si fuera una especie de. No sé. De detergente. Algo parecido. Y sí produce bastante absorción de humedad. Miren. Pero esto tienes que ir recargándolo. Y etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente en un día. Aquí como la humedad es tan alta. Yo la verdad es que sí. En un día. Probablemente ya se colme todo eso de ahí. Así que por eso, como les digo. Gastar en tantos de estos. De estos dispositivos. Mejor decidí comprarme uno de estos. Entonces vamos a disponernos. A hacer el unboxing. Voy a utilizar esta mano. Porque la verdad es que. Este cuchito sí es. Sí es bien afilado. Por eso me fui a traerlo. Para solo utilizar este. Listo. Entonces vamos a hacer el unboxing. La verdad es que. Lo estoy haciendo aquí en mi cuarto. Justamente porque. Me está mi esposa. Y la verdad es que. Tampoco me dejarían grabar aquí. Estoy grabando justamente para. Para toda esa gente que. Que quiere comprar este tipo de dispositivos. Y no saben verdad. Si en verdad sirve. Yo voy a hacerles a continuación. El unboxing. Ok. El unboxing lo voy a hacer aquí. Tal cual como ustedes están viendo. Luego. Vamos a hacer obviamente. El revisado de aquí a un tiempo. Por eso quería grabar desde ahorita. Y ya luego hacer el revisado. Voy a colocar esto. Este dispositivo. Por lo menos en un trípode. Voy a traer el trípode. Y le voy a colocar la cámara. Listo. Viene en la caja. Como pueden ver. Esta manguerita. El certificado de garantía. Voy a tratar de. Llevemente. De sacarlo por aquí. Porque a veces. Hay algunas cosas que obviamos. Recientemente me he comprado un radio. Y no hay ningún video que tenga. Como está el unboxing. No se ve lo que incluye. Así que. Voy a hacer el. Digamos el. El unboxing completo. Viene esta manguerita. Esta manguerita es para que ustedes. Conecten la parte posterior. Y. Puedan sacar el agua directamente. A un desagüe por ejemplo. O un contenedor aparte. Entonces. Eso se agradece. Viene también aquí. El manual de instrucciones. Que lo. Nos dice. Gracias por su visita. Creo que este es. Solamente una tarjeta de. Este es el manual. Ahí está. El manual de usuario. Que lo voy a leer bien. Porque este dispositivo es nuevo para mí. No es algo que utilice. Ahí está el. El manual del aplicativo. Miren. También tiene un aplicativo. Aquí escanean. Como pueden ver. La aplicación. Lo descargan. Inician sesión. Y todas esas cositas. ¿No? Para que. Podamos utilizar la. 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 La aplicación. Ahí lo pueden ver. Entonces. El dispositivo es este. Ya ven como llega. De esta forma. Viene con estos plásticos. Lo estoy sacando de su bolsa. Viene de esta forma. Aquí supongo que viene el contenedor de agua. Que lo vamos a sacar rápidamente. Viene con rueditas. Quiero que. Quiero que lo vean completo. Miren. Aquí viene el cable. A corriente. Bonito. Porque. Viene con una. Especie ahí de. Como para que. Se quede el cable. Se guarde. No ocupe mucho espacio. El cable aquí. Se enrolle. Bueno. Es algo. Algo que se agradece. Para que no esté. Tan estorboso. El cable. Más o menos. Es. De un metro. Más o menos. Un metro cincuenta. Aproximadamente. Un metro cincuenta. Así que no. Va a tener mucho problema. Esto es lo que les decía. Esta es la. La salida. Para que ustedes. Puedan conectar. El tubito. Eso es lo que yo creo. ¿No? Al parecer. Si. Al parecer. Si es eso. Miren. Ahí viene. Ahí lo voy a alejar. Ahí está. Para darle un poquito más de luz. Ahí está. Miren. Entonces. Eso es lo que les decía. Esa tapa. Viene para que. Obviamente. Segue esta parte. Y solamente. Se acumule el agua. Donde debería ser. En los cubículos. Y listo. Ya retiré los plásticos. Voy a ver cómo se retira esto de aquí. Es de esta forma. Ahí está. Bien. Sale de esta forma. Y con esto. Ustedes. Lo retiran. Ahí está. Miren. Se saca de esta forma. Ahí está. Entonces. Como pueden ver. Este es el cubículo. Donde va. Obviamente. A llenarse. Y aquí tiene una especie de regulador. Que obviamente. Cuando. El agua ya rebalsa. Va a levantar. Y va a hacer que el sistema. Obviamente. Ya no se pueda. Ya no pueda acumular más agua. Entonces. De esta forma. Tenemos. Este cubículo. Obviamente. Esta. Esta. Especie de. De asa. Es para. Nosotros. Cuando ya tenemos el agua cargada. De tanta deshumidificación. Lo llevemos de esta forma. Voy a hacerle. Obviamente. Voy a utilizarlo durante algunas. Semanas. Para tener bien en claro. Cómo es el funcionamiento. Bueno. Como pueden ver. Este es el panel. Que lo vamos a revisar en un momento. No se preocupen. Es rotatorio. Como pueden ver. Las ruedas. Si utilizan. Se facilitan bastante. El transporte. Aquí tiene una malla. Que esta malla es de protección. Esta malla también. Me parece que. Se puede limpiar. Obviamente. Con cuidado. Es muy fácil. De retirar. Esto es. El filtro. Donde sal. Donde jala. Donde obviamente. Aspira el aire. Y por estos costados. Va a retirar. El aire. Digamos. Deshumidificado. Ahí tienen. Un poco. El vistazo. Del modelo. Para que le tomen. Una captura. De repente. Ahí pueden ver. Ahí tienen. Una captura. Para que puedan. Colocar ahí. El modelo. Como pueden ver. La potencia. Y cuantos litros por hora. El flujo de aire. Ahí pueden ver. Y en la parte. Posterior. Más que esto. No tenemos. Tenemos como les dije. Esta salida. Que ya lo vimos. Así que. Solamente. La voy a atornillar. Y esto sería todo. Voy a poner a funcionamiento. Este dispositivo. Voy a utilizarlo durante. Varios días. Semanas. Incluso. Para darles un buen review. Del dispositivo. Así que. Nos vemos en unos segundos. Listo. Y llegamos. Prácticamente. Al test. En estos momentos. Vamos a probar esta máquina. Como pueden ver. Es fácil de transportar. Ya que tiene ruedas. Está conectada a la corriente. Y como pueden ver. Conectada a la corriente. Está el 74%. Que esto es la humedad. Miren. Aquí también te lo muestra. Digitalmente. Yo lo he colocado de esta forma. Prácticamente. Para sacar fácilmente esto. Se puede sacar aquí la tapita. Quiero que ustedes noten. De que. Está totalmente vacío. No hay nada de líquido. Obviamente. Está un poquito de gotas. Porque. He. Digamos. Sacado el agua. Y lo he vuelto a colocar. Ahí está. Lo vamos a colocar aquí. Vamos a empujarlo. Frente. A la cama. Listo. Ya se. Ya se colocó. La verdad es que. Este 74% es. Más o menos. Lo que siempre noto. En las tardes. Como pueden ver. Estoy un poco. Con la nariz tapada. En estos momentos. Porque hay bastante humedad. En este cuarto. Decirles que. Quédense en el video. Porque les voy a mostrar. El review de este. Digamos. De este dispositivo. Les voy a decir. Mi experiencia de uso. Si en verdad sirve. Y cuánto de energía consume. Eso es muy importante. Porque muchos de ustedes. Tienen miedo de comprar esto. Y de que consuma mucho. Al final. Le salga un recibo. De luz. Con mucho. Mucho consumo extra. De electricidad. Así que no se preocupen. Yo en este momento. Lo voy a testear. Y al final del video. Vamos a dar. Los puntos positivos. Y puntos negativos. Y conclusiones. De este dispositivo. Ya saben. Que aquí tenemos. La aplicación. Bueno. Digamos. Cómo es el modo. De utilizarlo. Yo quiero mostrarles. Esto sobre todo. Que tienen que tener. En consideración. La distancia. Que tienen que tener. Contra las paredes. Si tienen. Si lo tienen. Pegado a una ventana. También lo mínimo. Que tiene que estar. Alejado de la ventana. Y etcétera. No. Por eso es que lo he colocado. En esa posición. No lo he utilizado. Donde lo encontré. Y esta es. Más que todo. La aplicación. Que también decirles. De que si funciona. Con la aplicación. Por eso está prendida. Esta luz. De wifi. Es la luz de wifi. Que se activa. 3 segundos. Aplazando este botón. De humedad. Y se conecta fácilmente. En una aplicación. Ya les voy a comentar. Más a detalle. Al final del video. Así que quédense. En estos momentos. Como han visto. Yo lo he colocado. En un área. Digamos. Un poco más. Libre. Alejado de la cama. Más o menos. Como te indica el manual. Unos 20 centímetros. Digamos. De alejado. De todo. Objeto. 20 centímetros. Para aquí. 20 centímetros. Para acá. 20 centímetros. Para acá. Y 20 centímetros. Para acá. Todo alejado. Lo coloco. De esta forma. ¿Por qué? Porque el aire. Sale. Expedido. De este ventilador. A la derecha. Desde aquí. Sale bastante aire. Lo voy a prender. Y ustedes lo van a notar. Y obviamente. De aquí. Absorbe el aire. De la parte posterior. Del dispositivo. Va a absorber el aire. Entonces. Vamos a prender. Este dispositivo. Lo voy a colocar. Con un tiempo. De tres horas. Voy a colocar aquí. Tres horas. Y voy a encender. El dispositivo. Vamos a. Colocarlo. En modo alto. Digamos. Y vamos a ajustar. La humedad. Al 50%. Si yo lo tengo. De digamos. De forma. Estándar. Como pueden ver. 50%. Tú lo puedes rebajar. Un poco más. Pero normalmente. El dispositivo. Más del 50%. No te va a llegar. Incluso en mi caso. Demora bastante. En llegar. Hasta el 50%. Yo ya les voy a comentar eso. Al final del video. Como puntos positivos. Y puntos negativos. Tres horas. Porque es lo promedio. Que yo utilizo. Este dispositivo. Son aproximadamente. Las 4 de la tarde. Y siempre lo coloco. Entre. 4 a 7 de la noche. Máximo. Las 7 de la noche. Porque quiero quitar. El ambiente húmedo. Como para dormir. Para descansar tranquilo. Como para darnos. Una siesta. De repente. Con mi bebé. Y de esta forma. Ya no tener tanta humedad. Que no sea tan incómodo. El ambiente tan frío. Tan húmedo. Entonces vamos a colocarlo. Tres horas. Va a ser el test. 74% de humedad. Y lo. Y ya se prendió. Escuchen. Yo creo que si. Se percibe bien. El sonido. Yo quiero que. Con este papel. Se den cuenta. De que. El aire. Lo está arrojando. Así. De este lado. Miren. Ok. Miren. Si yo coloco aquí. Y lo coloco por aquí. El aire. Se expulsa. Hacia. El lado lateral. Y obviamente. Está absorbiendo. El aire. Húmedo. Por aquí. Vamos a dejarlo ahí. Que trabaje. Y yo en tres horas. Les voy a decir. Cuanto ha acumulado de agua. Y lo vamos a medir en una jarra. Así que. Antes de retirarnos. Tienen que saber de que. Tienen que cerrar totalmente. La habitación. Puertas y ventanas. Y dejarlo trabajar. A este dispositivo. Ya que si abren la puerta o ventana. Va nuevamente a aumentar la humedad. Y obviamente. No se va a reducir la humedad. Como pueden ver. Ahí está trabajando. Ya vamos el 72%. Ahorita ya me voy a retirar. Para cerrar todas las ventanas. Y la puerta. Así que. Continúen viendo el video. Listo. Ya pasaron las tres horas. Vamos a pasar por aquí. Disculpen el desorden. Y como pueden ver. Se ha quedado en 56%. Yo lo vi en la aplicación. Por lo menos. Que llegó hasta 54%. Pero obviamente. Ya lo dejé un momento. Y ya la humedad. También al ingresar. Sube. Porque obviamente. Toda la humedad. Que está. Desde el exterior. Va a ingresar. Y ese es un punto. Que yo voy a hablar. Más a detalle. En digamos. Estas conclusiones. Lo que voy a hacer. En estos momentos. Es pegarlo aquí. Hacia la cama. Y voy a ir sacando esto. Como estoy grabando. Y miren. Totalmente. El test. De tres horas. Miren cuánto líquido. Ha sacado. O sea. Es una cosa. Impresionante. Y esto es. Todos los días. Que yo he estado sacando. Obviamente aquí. La humedad. Miren cuánto líquido. Saca. Yo voy a medirlo. Ahora con la jarra. Y voy a decirles. Cuánto. Ha sacado exactamente. Ya tengo aquí. La jarrita. No en. No tengo otra jarra. Más limpia gente. Así que. Disculparán. Pero es lo que se tiene. Voy a vertir. Todo lo que hemos acumulado. Aquí. Miren. Es lo mismo. No vayan a pensar. De que. Estoy haciendo trampas. Además. No me importaría. Quedar bien con la marca. Porque no me está auspiciando. Ya saben que tengo aquí. Mi boleta. Así que no hay. Tanto problema. Ahí estoy. Breciendo. Miren. Tanto líquido. Miren. Todo líquido. Todo. Todo. Todo lo que se pueda. Ahí está. Espérense. Voy a colocar un poco más ahí. Y listo. Ya está todo. Miren. Ya está todo. Ya está todo el líquido. Y hemos llegado aproximadamente. Digamos unos 700 mililitros. En 700 mililitros. Solamente en 3 horas. Así que. Como ustedes han visto. Ese es todo el líquido que he logrado recolectar. Aproximadamente. 710. 720. Dijémoslo. En 710 mililitros. Ok. Ahí miren. Porque casi está entre la mitad del mil de un litro. Y 0,5 litros. Así que vamos ahora sí a las conclusiones. Voy a darle los puntos positivos. Y puntos negativos. Que obviamente un punto positivo es sacar más de 700 mililitros. Así que. Wow. Gente. Esto es algo que me ha sorprendido bastante. Pero eso también repercute en algunos puntos como el consumo de energía. Así que. Vamos con las conclusiones finales. Listo. Así que vamos con los puntos positivos. Puntos negativos. Revisado. Y experiencia de usuario. Yo la verdad es que como pueden ver. Lo he traído aquí al estudio. Porque tengo que darles mis puntos positivos. Uno que es el diseño. Es compacto. Pesado. Pero tiene sus ruedas. Entonces lo puedes transportar con su asa aquí. Y es fácil de transportar. Otro punto positivo. Que yo la verdad es que le he encontrado. Es de que tiene la aplicación. Yo lo voy a sacar aquí de mi celular. Voy a sacar de aquí de donde estaba grabando. Yo la verdad es que la aplicación. Es fácil de usar. Pero me he dado cuenta de que es como un aparato chino. Que ya saben que no hay que tampoco tenerle miedo a los apartos chinos. Tengo muchos audífonos aquí. In-Ears que son de excelentísima calidad. Y son chinos. Y la verdad es que yo como pueden ver aquí. Bueno, no lo tengo conectado aquí. Miren. Quiero que la cámara enfoque. Ese es el nombre del dispositivo. Totalmente en chino. Por ningún lado es un dispositivo que diga Mirai. Además la aplicación es esta que pueden ver ahí. En azul. La de aquí. Les dejo ahí una captura de pantalla. Donde les muestro como es la... Digamos el nombre cuando se conecta al dispositivo. Que es el mismo que han visto. La conexión a la aplicación es muy fácil. Solamente tienen que darle... Tres segundos en el botoncito que les mostré. Digamos. Bueno. Es para que no se pierdan en el ajuste de humedad. En el ajuste de humedad se les aplasta tres segundos. Se activa el Wi-Fi. Y lo pueden conectar vía Wi-Fi a su aplicación. Ahí tienen todas las configuraciones que tienen en el panel. Así que no hay mucha diferencia. Solo que lo podrías utilizar con tu Wi-Fi. Con tu celular directamente. Por ejemplo yo estoy aquí en mi sala. Y lo podría estar utilizando en mi cuarto. Entonces esas son las ventajas que puedes tener con este dispositivo. Otro punto positivo. Que yo le encuentro a esto. Es que tiene bastante capacidad. Aquí en su almacenamiento de agua. Hay veces que yo la verdad es que me he olvidado. Me he olvidado. Y he llegado al tope. O sea. Sin darme cuenta lo he estado activando prácticamente todos los días. Durante una semana. Un poquito más. Y ya se había llenado. Y obviamente el sistema tiene una regulación aquí. Tiene un sensor. Y te dice que obviamente que ya llegaste al límite. Y ya no vuelve a funcionar. Te sale un error. Un código de error. Así como te sale el ajuste de la humedad. He apagado la luz. Justamente para que vean que está aquí en mi sala. Es un porcentaje más bajo de humedad. 69% al 74% que tengo de humedad. Adentro en la habitación. Así que bueno. Obviamente tienen que ustedes ver la diferencia. Se nota aquí desde que ya lo ven. De que la marca Mirai está como que puesta. De repente este es un dispositivo. De procedencia china. Y obviamente ya se distribuye aquí en mi país. Por lo menos con esta marca. Pero funciona correctamente. No hay por qué alarmarnos. Digamos de que sea procedente de China. Bueno. Vamos ahora sí al tema del funcionamiento. Que eso me ha gustado bastante. Sin embargo tiene sus contraposiciones. ¿Por qué? Como ustedes han visto. Cuando ustedes lo activan. Puede estar en un 74%. Así como ahorita. 69% ¿no? Y ustedes lo configuran para llegar a un 50%. Pero no les va a llegar al 50%. Máximo les llegará a un 54%. Y para llegar al 50% tienen que pasar varias horas. Como han visto. Yo lo activé 3 horas. Y ha llegado hasta máximo 54%. Que lo logré bien en la aplicación. Porque cuando ya ingresas al cuarto. Toda la humedad que está desde afuera. Obviamente ya ingresa al cuarto. Y eso también es un punto a tener en cuenta. Si tú lo quieres. Para una sala. Vas a tener que utilizar bastante tiempo este dispositivo. Porque. O uno más potente. Para que tenga la capacidad de sacar esa humedad de toda una sala. Por lo menos para un cuarto. No tan grande. No sé. Les diré de 3 por 5. Suficiente ¿no? Puede sacar la humedad. Tienen que cerrar todas las ventanas. Ya les di todas las pautas ahí. En el test. Así que ingresen a esa parte del video. Les dejo aquí la línea de tiempo. Y correcto. ¿No? Y bueno. Otras cosas que yo les puedo decir. Muy bien. Porque se puede configurar el tiempo. Puedes ajustar la humedad. Pero como ya te dije. Tienes que ver también el tiempo. Lo que lo vas a usar. La potencia también puedes utilizarlo en alto. Puedes utilizarlo en bajo. Y también puedes utilizarlo en un modo nocturno. Que hace menos ruido. Obviamente la potencia no va a ser igual. Pero te puedes utilizar durante la noche. Puntos negativos que te puedo decir en mi experiencia de usuario. Cuando tú ingresas al cuarto. Cuando ya terminaste la deshumidificación. Tiene un olor como cuando tú ingresas a un bus interprovincial. La gente que viaja ahí en bus interprovincial. Y se huele un olor como que del aire acondicionado. Es un olor raro que no sé cómo describirlo. Pero los que viajan en el bus interprovincial. Siempre van a tener esa idea. De que el bus está cerrado. Se utiliza el aire acondicionado del bus. Para utilizarlo dentro del bus. Y tú ingresas y hay un olor medio feo. No está un poco tan intenso como del bus. Sí les puedo decir. Porque el del bus es mucho más intenso. Pero queda ese olorcito. Pasa en unos segundos. Yo les puedo decir. Porque ya la humedad que ingresa a la habitación. Y ese es un punto importante. Yo como ustedes vieron. Cuando yo detecté. Era 54%. Cuando yo ingresé. Subió al 56%. Así. Así nada más. Como en un 2x3. Subió luego al 57%. Y llega prácticamente. Si ahorita me voy a la habitación. De repente ya está en un 60%. Es decir. La humedad que tú logras bajarle. Con este dispositivo. No va a ser la misma que entraste. Va a subir rápidamente. Pero eso demora. Y es gradualmente. Hasta digamos. Igualarse a la humedad que tú comenzaste. Por ejemplo. El 74%. Tal vez. No se. No se llegue hasta el 74%. Nuevamente. De repente en la madrugada. O en la mañana. O sea. Si se mantiene el ambiente. Por lo menos. Y obviamente. Si tú. Más. Si lo tienes cerrado. Si se mantiene la humedad. En el ambiente. Digamos. Subiendo progresivamente. Y eso. Es un punto. Negativo. Que muchos piensan. No. Ya yo le saco el 50%. Y queda ahí. Queda ahí. No. Obviamente. La humedad sigue pasando. Obviamente. Todo no es hermético. Tampoco. La habitación es hermética. Y va a aumentar la humedad. De poco a poco. Durante la noche. Obviamente. Si tú quieres utilizarlo. Toda la noche. Tienes un modo nocturno. Para que lo utilices toda la noche. Y se mantenga la humedad. Ahí sí se puede mantener. En 54%. Durante toda la noche. De repente. Pero yo no lo he probado. Por el consumo de energía. Y ese es un punto. Que quería llegar. A los que están a este. Aparte del video. Ahí se les va. En el recibo de luz. Que llegó a mi casa. Más o menos. El consumo. Ha aumentado. Unos. 20 soles. De consumo. ¿No? Obviamente. He utilizado todo lo mismo. Como siempre. Todos mis. Mis electrodomésticos. Lo mismo de siempre. La única diferencia. Fue este aparato. Y aproximadamente. Fue un consumo. Más o menos. Del 20%. Utilizándolo. Durante. Todos los días. Ojo. Todos los días. Aproximadamente. Unas 2 a 3 horas. Más o menos. Sí. Porque. Pocas veces. Habría llegado las 4 horas. Pero. 2 a 3 horas. Hasta 3 horas. Lo más. Lo más común. Porque a veces lo utilizo. En esa habitación. Cuando han hecho las pruebas. Y en la otra habitación. Lo utilizo. Prácticamente. Interdiario. Pero solamente una hora. Porque la humedad es menor. ¿No? Entonces. Más o menos. Es como aquí. Como en la sala. Al 69%. No es tan alto. Como el 74%. Y hasta 78%. He llegado. En la habitación. Donde hemos hecho el test. Entonces. Eso tienen que tener en consideración. Es como cualquier electrodoméstico. Obviamente. Va a utilizar mayor luz. Y peor. Si tú lo utilizas en la noche. Yo varias veces lo utilizo en la noche. Previo. A irme a la cama. Es decir. De 7 a 10 de la noche. Y. Y obviamente ahí se consume más luz. Si yo lo utilizara en el día. Obviamente va a gastar menos luz. Pero. Durante la tarde va a ganar la humedad. Y nuevamente se va a restablecer la humedad que tenía en la mañana. Entonces. Ese es un punto que tienen que considerar ustedes. A ver si eso les conviene a ustedes como familia. A mí. Me ha convenido bastante. Me ha sido útil. Para mí. Los puntos positivos son más. De todas maneras. Que los puntos negativos. Pero ya no tengo que estar gastando en este tipo de utensilios. Como este. Que cuesta 3 a 4 soles. Que ya se acaba aquí. Digamos la forma de absorber. Y queda ahí ya prácticamente como un adorno. Para colgarlo en tu perchero. Igual estos de aquí. Que lo. Digamos lo recargas. Con esta especie de. No sé. De bolitas como de detergente. Y van absorbiendo la humedad. Y va quedando así. Y bueno. La verdad es que ya. Te ahorras en esto. Porque ya no tienes que recargarlo. Ya no tienes que. Estar nuevamente comprando. Yo compraba muchas veces en aliexpress. Varias cosas de estos. Y colgándolo obviamente. En mi perchero. Y ustedes. Miren. Después de prácticamente más de un mes. Bácticamente un mes. Una semana y media. Y como pueden ver. Los zapatos que les mostré al principio del video. Donde tenía muchísima humedad. Ya no tienen nada de humedad gente. Miren. Prácticamente nada de humedad. O sea. Por ningún lado. Esto es totalmente real. Yo no tengo ningún convenio con la marca. Ya saben que ninguna marca me auspicia. Para hacer mis videos. Eso lo he comprado con mi dinero. Ya les voy a decir cuánto me costó. Y la verdad es que la ropa también se siente seca. Es un antes y un después la verdad. Se siente claramente. Obviamente no es perigne. El control de la humedad. Es prácticamente unas 8 a 10 horas. Que tú tienes el dispositivo. Obviamente lo prendes. Utilizas 2 tras 3 horas. Y se queda la humedad. Pero que va aumentando de poco a poco. Pero si se conserva un poco más. Sin humedad. Durante todos los días. Y eso se refleja. En este cambio. De estos zapatos. Que como les mostré al principio del video. Estaban totalmente llenos de. Prácticamente moho. Entonces. Para mí ha sido. Un buen dispositivo. ¿Cuánto me costó? 700 soles. Les dejo la conversión ahí. Yo lo compré incluso con un seguro. Para que. Durante 5 años esté protegido. He tratado de. Digamos de conservar eso. Porque. Mayormente. Yo creo que me voy a quedar aquí. Viviendo aquí. Y utilizarlo con ese seguro. Prácticamente tiene 5 años. Así que. Bueno. Ustedes lo pueden comprar nada más. Sin seguro. Tiene garantía de un año. Me parece. Así que. Ese es el precio. La conversión a dólares. Buen dispositivo. Por lo menos este tiempo que lo he utilizado. Sirve. Si sirve. Si sirve. Hay más consumo de energía. Ya te dije cuánto más o menos. No es barato. Tampoco. No es barato. Eso tienes que tenerlo en consideración. Obviamente. Te deja un olorcito medio raro. Ya te lo comenté como es. Y obviamente no es perenne. El cambio de la humedad. Va aumentando de poco a poco. A menos de que tú lo utilices en una forma continua. Durante muchas horas. Entonces. Entonces. Esas han sido. Mis conclusiones. Mis puntos positivos. Puntos negativos. Si te ha gustado este video. El revisado tan largo. Lo he utilizado durante un mes. He hecho. He tratado de. Ir punto por punto. Utilizándolo bien. Puntos a los que a ustedes les interesa. Así que gente. No olviden. Apoyar al canal. Suscribiéndose. Y nos vemos. En un próximo video. Chao. Gentita. Cuídense. Muy bueno. Pero obviamente. Tienes puntos. Buenos. Y puntos malos. Vamos con los puntos. No te agarres. Pues.